La Feria del Empleo va dirigida a todas las mujeres de Sonora. Se hace como inicio de toda una semana de actividades que estaremos realizando con DIF Hermosillo, con Ayuntamiento de Hermosillo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ahorita están alrededor de 20 empresas que vienen a ofertar algunas vacantes para las mujeres. Estaremos también entregando formatos para que los llenen las personas que vengan a buscar empleo y que no vengan preparadas. También estaremos recabando sus datos, nombres, teléfonos, para en el caso de que no encuentren alguna oportunidad laboral, nosotros tenerlas en nuestra bolsa de trabajo que tenemos en el Instituto Sonora de la Mujer y poder comunicarnos con ellos en caso de que alguna de estas empresas u otras que ya trabajan con nosotros, tengan alguna vacante para ellos. ¡Gracias!